Colegas, seguimos en el tema y como de costumbre, entrevistas en directo para ilustrar a nuestra audiencia lo que está ocurriendo. Abogado, inició bastante, inició tarde esta audiencia para el día de hoy, toda vez que el perito, recordemos, fue a interponer esta denuncia por la interceptación sin autoridad judicial de las comunicaciones de él y hasta de su familia, que es lo que ha advertido. ¿Qué se pudo adelantar hoy y también la lectura que le queda a usted de que el perito, en calidad de testigo, pues advierta estas situaciones tan graves? Bueno, lo importante es que una vez que el tribunal le dio las condiciones de fuero, el fuero laboral, para no ser despedido ante una denuncia que le iba a presentar, él fue formalmente y ha puesto la denuncia, entendemos, en el área de Chorrera, que debe residir él por esa área o lo que sea. Pero lo importante es que él ha formalizado y lo que él verbalizó ayer aquí en la audiencia no solamente fue estoy siendo pinchado o estoy siendo seguido o estoy siendo hostigado, lo que él verbalizó aquí y él es el jefe de informática forense, él es el director nacional de informática forense del Instituto de Medicina Legal y él ha verbalizado de manera directa y ha dicho, yo sé cómo reconocer cuando me están pinchando y quién lo está haciendo. Y esto se está haciendo desde el Consejo de Seguridad y a mí me están interviniendo nuestras comunicaciones. Y tiene por qué saberlo, es un experto en el tema. Bueno, es el experto de la propia Fiscalía y él tendrá, me imagino, la forma en que lo va a demostrar en los lugares en donde él ha presentado esa denuncia. Lo importante es que, fíjate, hoy se ha dado apertura de dos CDs, que valga decir que cuando se abren no significa que se le da valor y ya el juez lo ha dicho mil veces. Lo que sí es importante es que esos CDs tenían el sello roto, nuevamente tenían el tema del sello roto. El perito ya había dicho, no me hago responsable de lo que está ahí adentro. De manera textual se lo ha dicho así al tribunal. Pero al momento que se aperturan eso, según la Fiscalía, esa diligencia se hizo el 25 de agosto del 2014. Ojo con las fechas. Según el acta, esa diligencia se hizo el 4 de septiembre del 2014 y supuestamente en ese momento se selló el CD y se embaló para que no fuera tocado. Pero cuando se abren esos archivos hoy, aparecen archivos del 11 de septiembre del 2014. Es decir, después de haber sido supuestamente embalado y eso sí pudiera explicar el sello roto. Porque en ese momento no hay presencia de la Fiscalía, supuestamente no hay presencia de la Defensa, no hay presencia de absolutamente nadie. Y valga decir, en el expediente de Gustavo Pérez y Alejandro Garús, que es de donde derivaban estos CDs, porque estos CDs no son traídos del caso de Ricardo Martinelli. Yo quiero decirle, yo me siento honestamente que esta audiencia es casi que ya un chiste. Esto es una cámara escondida o un chiste. Nosotros ya cada día salen 3, 4 inconsistencias más sobre la evidencia que maneja la Fiscalía. Los abogados de la Defensa todavía no hemos entrado en el contrainterrogatorio. Parecemos niños de kinder tratando, esperando para pegarle a la piñata, porque estamos esperando que nos permitan agarrar y sacar todo esto. La Fiscalía claramente está causando dilaciones porque no quiere un pronunciamiento rápido de este tribunal. Y en base a eso está tratando de abrir hoy archivos que se abrieron de audio. Porque valga señalar, aquí no ha salido una conversación telefónica, aquí no ha salido nada relacionado a nadie de las supuestas víctimas. Y lo que traen hoy de supuestos audios de grabaciones son discursos, discursos políticos, que habían grabado dos discursos políticos en donde incluso hay aplausos. Es decir, eso no es una conversación privada, mucho menos telefónica. Creo que estamos haciendo el ridículo y creo que van a hacer el ridículo cuando terminemos estos procesos. Y yo solamente quisiera que ya acabáramos de absorber este tema de los audios para que la prensa pueda entrar allá adentro y percibir de primera mano qué es lo que está ocurriendo dentro de la sala de audiencia. Porque ya prácticamente un mes que no nos permiten ingresar al salón de audiencias porque se esperaban pruebas contundentes o reveladoras, que era por lo menos lo que anunciaba el Ministerio Público. Por eso mismo, porque nosotros desde el día uno, usted vio que yo tomé la vocería y le dije al juez, nosotros queremos que la audiencia sea pública, como se hicieron todas las demás, porque pareciera que cuando salimos de la audiencia venimos de dos países distintos. La fiscalía viene de un lugar y nosotros venimos de otro. Pero nosotros queremos que la prensa pueda estar presente para que se diga quién está diciendo la verdad al momento que salimos en esa audiencia. Porque, ¿qué hace la fiscalía? Listo, oyeron dos discursos. El perito dice, sí, me suena eso porque escuché el nombre. Y ellos salen diciendo, hemos escuchado audio, eso lo ha verbalizado el perito, lo ha reconocido. Esto es como si hubieran tenido algún tipo o grado de algo positivo. Y yo la verdad es que no creo que hayan tenido un día positivo la fiscalía ahí adentro. ¿Qué pasa con ese perito, con el jefe de informática de Medicina Legal, del Instituto de Medicina Legal, que advierte esta situación de coacción, de amenazas? ¿Ha presentado esa denuncia? ¿Ha dicho que los sellos que él colocó han sido alterados, han sido violados? O sea, ¿es una vida en peligro sin duda? ¿Y lo que está diciendo también, validez alguna? Mira, varias cosas. Primero, hay una invalidez de la prueba de inmediato. Pero adicional al tema de invalidez de la prueba, nosotros ya no hemos objetado tanto a entrar en el contenido porque no queremos tampoco que se quede la sensación de que el presidente Martinelli ganó esto por un tema de un defecto de forma. Nosotros queremos probar que ahí no había ninguna evidencia que relacionara de manera directa ni indirecta a Ricardo Martinelli. Y eso es parte de lo que queremos hacer la defensa. Te digo, ¿qué dijo el perito en la denuncia allá en Chorrera? Nosotros lo desconocemos. Es parte de lo que esta defensa, íbamos a presentar un incidente de nulidad, pero hemos decidido esperar a conocer qué es lo que se ha verbalizado en esa denuncia, bajo qué se sustenta, porque recordemos que esa es una denuncia que tiene que poner el perito y así lo ha hecho. Y nosotros queremos conocer cuáles son los sustentos, bajo qué escenario se está dando esto, y ir un poquito con cautela en ese escenario, pero definitivamente que este es el perito de la Fiscalía. O sea, si estos son los problemas que está teniendo la Fiscalía con su perito, lo que desde el día 2 o 3 la Fiscalía casi que quería decir que desconfiaba de su perito cuando no le salían los elementos como ellos querían, la Fiscalía presionaba para que él tratara de reconocer cosas que no eran claras, para que dijera que sí había habido un abogado presente cuando el acta mostraba otra cosa para tratar de introducir un CD Maxel cuando el perito había dicho que era un CD Prínco. Toda esta serie de inconsistencias, créanmelo, les va a costar a la Fiscalía. La Fiscalía solo está dilatando. La Defensa va a ganar este caso y no solamente va a ganar este caso, va a ser un caso histórico en la forma que lo va a hacer la Defensa. Finalmente, licenciado, el expresidente Martinelli está en estos momentos, ante este acto de audiencia, ante estas investigaciones, producto de que según esos argumentos era quien dirigía el Consejo de Seguridad. Si este perito presenta esta situación ante instancias, como lo hizo efectivamente el día de hoy, ¿el presidente actual de la República? Mira, yo no entraría en esa posición porque yo precisamente adverso esa tesis. Un presidente de la República es el responsable solamente de sus actos propios y personales. Ni siquiera en este caso tendríamos nosotros que demostrar que Juan Carlos Varela tiene esa relación directa. Yo puedo pensarlo, puedo tener mi idea, mi opinión, pero yo para demostrar una vinculación de Juan Carlos Varela tendríamos que entrar a esa relación directa. Uno no puede hacer el tema solamente porque es el jefe de instituciones del país. Eso sería el equivalente a que si ayer agarraron a un cabo de la policía con droga, antes de ayer alguien agarró a un policía, le pegó a alguien, entonces quieran meter preso al otro porque es el comandante de la Policía Nacional. Esos son los absurdos que trajo la Fiscalía como tesis para este proceso. Pero la Fiscalía ha ido variando y ha querido ir variando el cuento. Y eso no se sujeta a lo que nosotros llamamos el auto de apertura a juicio, que es donde supuestamente consignan cuáles son los únicos hechos por los cuales van a relacionar a Ricardo Martínez. Muchas gracias, licenciado. Entonces, por hoy concluye el lunes a las 9 de la mañana. Lunes 9 de la mañana se retoma este acto de audiencia y continúa entonces con la revisión de este disco. Este perito en calidad de testigo es el primero, recordemos, de más de 70 personas que tienen que venir aquí a rendir su testimonio. El primero de 70 personas y ya prácticamente se cumple un mes donde no hay un gran avance en lo que manifiesta la defensa del expandatario.